El Museo de Arte Moderno de Nueva York incluyó dos cintas coproducidas por México en su muestra de cine latinoamericano llamada El Estado del Arte, que comenzó este jueves 30 de marzo y termina el próximo 9 de abril. Las cintas mexicanas son parte de una selección de nuevas películas de países latinoamericanos como Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, que fueron apoyadas por la organización intergubernamental Ibermedia. Las coproducciones mexicanas son Alba, producida por Ecuador, México y Grecia, dirigida por la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán. La cinta narra el encuentro de una niña tímida y solitaria con su padre, una figura excéntrica que vive en completo aislamiento en un apartamento deteriorado. Asimismo será proyectada la cinta Un caballo llamado Elefante, producida por Chile, México y Colombia. Dirigida por el cineasta chileno Andrés Weisblut, la cinta narra el periplo de dos jóvenes hermanos para cumplir el último deseo de su abuelo, liberar a su caballo antes de que lo mate. Destaca también la cinta Magallanes, dirigida por el cineasta peruano Salvador del Solar y protagonizada por el actor mexicano Damián Alcázar, quien personifica a un taxista que en su juventud combatió al grupo guerrillero Sendero Luminoso. Ibermedia ha impulsado durante dos décadas la producción de películas de ficción y no ficción en América Latina, Portugal, España y más recientemente Italia. Notimex.